Pues buenas tardes a todos, soy Tracks Unset, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a hablar de si el parche 1.1 pues merece la pena, si va a ser interesante volver al juego, va a estar bien comprárselo en este momento, etc, etc, etc. Entonces vamos a dividir este vídeo en dos partes, la primera vamos a echar un vistazo a las notas del parche, del 1.1 Pompei, que han dicho que va a estar en beta abierta muy pronto, así que lo vamos a poder probar todos bastante pronto, antes del día 26, lo cual es interesante, y que la segunda parte ya hablaremos de mi opinión al respecto, si esto soluciona un poco los problemas graves que tiene el juego, si va a ser, como digo, interesante volver al mismo, ¿vale? Más allá, recordad que más allá de todo, pues siempre hay que llegar a jugar al contenido, ¿no? Las opiniones que podamos tener teóricamente, conforme respecto a lo que dicen las notas del parche están muy bien, ¿no? Por ejemplo, todo el rework naval, el rework naval suena genial, pero hay que esperar a jugarlo, ¿no? A tenerlo en nuestras manos para ver si realmente es divertido, etc, etc, etc. Entonces, partiendo de ese punto, ¿no? Vamos a echar un vistazo conmigo a las notas del parche y luego más tarde pues hablaremos de las mismas. Hay un montonazo de cambios, así que paciencia, tomaros un café o lo que sea para este vídeo, y que también sirve un poco de recopilatorio de todo lo que va a traer el parche 1.1, que, como digo, pues los que no hayáis podido ver todos los vídeos que ha habido en el canal hasta el momento, pues lo vais a tener aquí de un solo vídeo, ¿no? En ese aspecto, pues creo que es más cómodo para vosotros también, o si se lo podéis compartir a una persona, decirle, oye, que Trax dice que el parche 1.1 va a estar guay por esto, por esto y por esto, le paséis el vídeo y que ha hecho un vistazo, yo que sé, pero en fin, vamos allá. Nuevas características, las guerras civiles han sido reworkeadas y ahora van a tener en cuenta un nuevo tipo de poder, que es el poder base, que van a tener nuestros personajes, y bueno, van a tener en cuenta ese poder, pues que va en función de la riqueza que tiene el personaje, de sus propios puntos, de las tropas que tiene a su disposición, etcétera, ¿no? Pues van a tener en cuenta ese parámetro. Se han añadido tipos de terreno para el combate naval, que son el de costa y el de terreno de río, recordad que una de las novedades es que hay ríos navegables en el juego, a ver si detallan cuáles son en este diario, en estas notas del parche. Todos los países ahora pueden convertir su religión si su sumo sacerdote es de la nueva religión y una mayoría de las poblaciones libres también quieren hacerlo. Las repúblicas tienen que conseguir la aprobación del senado, las monarquías solo tienen que tener el 70 de legitimidad y las tribus deben conseguir la aprobación de todos los jefes del clan. El rasgo de linaje legendario de los elúcidas ahora añade lealtad provincial, que te va a permitir controlar mejor su gran imperio. Todas las religiones ahora tienen sus propios augurios, con sus propios efectos. Esto mola un montón, le da por fin variedad a las religiones, que actualmente, como sabéis, todas las religiones sean iguales y a partir de ahora, pues ya las religiones van a ser distintas, por lo tanto, tenemos 22 posibles partidas nuevas que jugar, ¿no? Ese punto de partida ya está bastante interesante. Se han añadido augurios específicos a algunos países que cumplan ciertos requisitos culturales. Más contexto se añadirá en futuros parches, ¿vale? Recordemos que, bueno, los menciono ahora, se han añadido augurios específicos para los países helénicos que sigan el culto de Serapis. Cada país en el mundo ya tiene un linaje, no sé cómo se ha acabado traduciendo, lo veremos cuando esté la beta abierta, ¿vale? Con beneficios pasivos, con dos beneficios pasivos normalmente, y una penalización, ¿vale? Esto le va a dar, pues, más variedad a los países con los que juguemos. Los que tienen linaje propio son los siguientes, Roma, Esparta, Cartago, Frigia, Maceonia, Egipto, el Imperio Selucida, el Imperio Mauria, Judea, Tartesos, Biblios, Armenia, Epiro, Tracia, Rodas, Atenas, Etruria, Siracusa, Icenia, Arbarnia, Tropatene, Tarentum, Argos y Tebas, ¿vale? Así que están bastante desperdigados por el mapa. Yo creo que con todos estos, con este tema de los nuevos linajes más la nueva religión, va a ser bastante interesante jugar con cualquiera de estos países, ¿vale? Se añadió la posibilidad de que surjan erupciones en el mapa en los siguientes volcanes, el Vesuvio, el Etna, el Arenat, el Metana, Aregats, Arganus Mons, Argallus Mons, Ausara, Bambni, Cárcar, Acaucasus Mons e Iberian Mons, ¿vale? Pues esto hemos hablado más en profundidad en el último diario de desarrollo, ahora hay volcanes en el mapa que tendrán sus erupciones, tiene eventos relacionados y si como país hacemos una gran inversión en recuperarnos en que la región en la que ha estallado el terremoto se recupere del mismo, vamos a obtener grandes beneficios en esa provincia, ¿vale? En esas ciudades. Se han añadido ríos navegables, un río navegable puede ser, se puede meter uno en él por localizaciones específicas y se puede bloquear como un estrecho por una flota. Los barcos navales ligeros serán mejores que cualquier otro en los ríos. Se han añadido tormentas que pueden atacarte en el mar, en los desiertos durante el invierno, pues también hemos hablado de ello en el último diario de desarrollo, así que lo tendréis reciente en cualquier caso. La legitimidad sufre un gran rework, ya no van a ser simplemente botones y ahora es un índice que se va apilando con el paso del tiempo, que puede ir incrementando y disminuyendo de 0 a 100, el War Exhaustion lo mismo, ya no va a tener un botón para reducirlo mágicamente y ahora ir en función de la estabilidad que también ha sido reworkada. Ahora puedes embarcar y desembarcar ejércitos cuando estás en un puerto, si tienes una flota lo suficientemente grande. Ahora puedes ver los personajes extranjeros en la pestaña diplomática. Se ha hecho un rework a la pestaña de visualización de provincia, que te da más información y te da estadísticas de la población también. Ahora tienes nuevas unidades, ahora le puedes decir a las unidades que empiezan a construir caminos, recordad que antes había que hacerlo de ciudad en ciudad y ahora simplemente lo continúan haciendo hasta que tú les digas que paren, así que un cambio interesante. Llegan los gobernantes duales, las repúblicas aristocráticas tendrán cocónsules y el gobierno tomarán los mejores rasgos de cada uno de los dos cónsules y en ese mismo sentido los consortes. Las monarquías tendrán consortes y el gobierno cogerá los mejores rasgos de cada uno de los monarcas. En este caso, si nuestra consorte es mejor que nuestro personaje en militar, pues el gobierno cogerá su rasgo militar en ese sentido. Mejoras a las provincias y a las ciudades, el desarrollo urbano se ha añadido para las ciudades y puedes utilizar una interacción que incrementa la capacidad de civilización, así como el crecimiento de civilización. Ahora también puedes escoger qué unidades deberían ser los equitos del clan y también se han añadido cuatro inversiones de nivel provincial. Que básicamente puedes escoger, priorizar cuál de las cuatro áreas del juego quieres que se priorice en cualquiera de esas provincias. Revolt naval, algo bastante heavy, pues básicamente se ha destrozado lo que era el Chirreme, ahora hay un montón de tipos de barcos, hay tres principales con dos subtipos cada uno, creo que son unas seis clases en total, y algunos se van a desbloquear por tradiciones específicas, por ejemplo aquí dice que con las tradiciones de la India, de los persas y de los griegos tendrán acceso a barcos pesados, especiales por ejemplo, y pues algunas civilizaciones tendrán barcos específicos, aparte de eso pues tienen sus propias actitudes de batalla, tienen modificadores, los almirantes tienen un montón de rasgos, los generales también, etc. O sea que el rigor naval ha sido muy profundo y quizás es lo más destacable de este parche, las cosas como son. Se ha hecho rework a los holdings, a las propiedades que tienen los personajes, que hasta el momento pues era una cosa un poco abstracta, ya no sabía muy bien cómo funcionan, ahora los personajes pueden tener bastantes propiedades, cuya limitación, pues un poco como sucedía en Crusader Kings 2, iría en función de uno de sus rasgos, en este caso de la sutileza. Una ciudad puede tener bastantes propiedades, una por cada diez esclavos que estén presentes, vale, pues decir que tener propiedades le va a dar más dinero a los personajes, va a haber también eventos relacionados al respecto, así que bueno, interesante. Se añade el Ledger, por fin, esa presencia de... bueno, una característica que estaba presente en todos los juegos de Paradox, ahora llega también a Imperator Rome, va a tener unas pocas pestañas pero se va a ampliar en el futuro, y bueno, que nos muestra pues un índice de los países, de los gobernantes, de las provincias, de las invenciones y de los propios gobernantes que tenemos en nuestro país, vale, así que pues interesante que llegue por fin, ¿no? Nuevas interacciones de gobernante, pues básicamente más formas de interactuar con nuestro país, a la hora de Evayan también, un poco en función de las... del tipo de gobierno con el que estamos jugando, y bueno, que básicamente pues puedes hacer distintas acciones a cambio de poder monárquico para obtener algunos beneficios. Por ejemplo, las tribus y las monarquías pueden invocar un consejo de guerra, que lo pueden hacer una vez cada diez años, y les da un casus building en una zona entera. Hay bastantes, ¿no? No me meteré en ellos, que si no nos volvemos locos. Gran cambio al Macro Builder, buenísimo por cierto, bueno, obligatorio más bien, que ahora te va a decir el resultado que tienen las acciones que estás realizando, así que por fin llega a eso, algo que yo creo que es lo que más me escamaba del Imperator Rome a mí personalmente, ¿vale? Cambios de equilibrio, se ha eliminado la reuta comercial gratuita que había en la capital, ahora van a tener un impuesto al comercio, que, bueno, es una ley que tendrán que poner, ¿no? Tienen que cambiar el tema de impuestos, hay rework en cómo funciona el comercio, en cómo reciben el dinero las propias provincias. Bueno, hay un montón de cambios de equilibrio, de los costes, hay muchos costes que dejan de costar poder monárquico y pasan a costar dinero, pasan a costar estabilidad, hay nerfeos a algunas cosas, buffos a otras, es decir, que en vez de una cosa costarte cinco, pasa a ser dos, por ejemplo. En fin. Ahora, por ejemplo, la reducción de la expansión agresiva es de menos tres en vez de menos cinco, un nerfe a el jugador ahí. Hay varias cosillas en ese aspecto, ¿no? La tecnología, ahora la tecnología se multiplica la velocidad, es decir, no se acumula ya tanto en función de los ciudadanos libres que teníamos, sino que ahora va a haber un multiplicador y, bueno, que se va a calcular de forma un poco distinta, habrá que verlo dentro del juego, como digo. Y la tecnología ahora mismo va a ser un 33% más cara de desbloquear, ¿vale? Va a ser bastante más cara en ese aspecto. Tradiciones, bueno, pues cambios a las tradiciones, ya no, tus propios fuertes y amistosos y los tuyos te salvarán ahora de la atrición, del invierno, cuando estés en ese terreno. Las capitales del país tendrán una casilla extra. Y bueno, ¿no? Los mercenarios también han recibido un rework intenso, básicamente ahora ya no van a dar tanta presencia, sufren atrición, van a ser más caros, etcétera, ¿no? O sea, están bastante rotos y reciben cambios en ese aspecto, pues, interesante. Cambios a los deadwoods, pues, por ejemplo, el cristal ahora incrementa la civilización local. Asimilar y convertir poblaciones ahora cuesta en poder monárquico. Cambios a los bárbaros también, ya lo vimos. Y bueno, pues yo qué sé, tío. Cambios un poco más pequeños, os dejaré las notas del parche en la descripción, como digo. Y bueno, finalmente, cambios a la interfaz. Ahora aparecen nuevas alertas, súper necesario. Y ahora al hacer clic, por ejemplo, en la de título sin asignar, te abrirá la pestaña de oficios. Te avisan de si tienes una idea de... una idea libre, sin asignar. En los mapas de terreno para adaptarse a los cambios navales. Se ha reworkado la colonización, ya no va a ser por interfaz, ahora vas a mandar una población automáticamente. Bueno, y en fin, no hay nuevos tooltips, etcétera. Y luego cambios al mod. En fin, un parche bastante, bastante heavy. Yo creo que de los más heavies que he visto en bastante tiempo de Paradox. Quizá desde el 2.2 LWIN, creo que fue. El de Stellaris, que he metido en todo el tema del comercio. La expansión esta de las corporaciones y tal. Que no veo un parche tan gordo. Y bueno, os voy a ser sincero. En mi opinión al respecto, es bastante positiva. ¿Vale? No tanto porque no falte trabajo de hacer o cosas que se puedan mejorar, etcétera. Que es, obviamente, es un hecho que está ahí. Pero tengo que decir una cosa. Cuando salió el juego, nos quejamos de muchísimas cosas. Muchísimas, muchísimas cosas que no estaban. Cosas que estaban en otros juegos que no han llegado. A Imperator Rome. Fallos gordos o errores. Y luego, por ejemplo, está lo del mana. Y es cierto que lo del mana no se soluciona en este parche. Las cosas como son. Pero lo del mana va a ser solucionado en el futuro. Y obviamente veremos cómo acaba implementado. Lo que sí que quiere decir es que del resto de cosas que nos habíamos quejado. Que no había un ledger. Que el macro build no te indicaba bien las cosas. Que no había variedad de países. Y un montón más. Que el sistema naval era pobre. Ríos navegables. No sé. Un montón de cosas. Se han solucionado en este parche. ¿Vale? Obviamente tenemos que ver cómo llega. Esto tenemos que jugarlo. Tenemos que formarnos nuestra propia opinión. Es muy probable que aún con esto el midgame del juego, el ledgame, siga siendo aburrido. ¿Vale? Está ahí. Es algo que está ahí. Que probablemente vaya a seguir siendo así. Y este parche no hace automáticamente Imperator Rome. Un gran juego. Las cosas como son. Pero que sí que lo va a hacer un juego más digno. Para los que tenemos Imperator Rome. Creo que es una buena noticia. Para los que se siguen planteando. Si comprar el juego. Os esperéis un poco más. Mínimamente hasta el 1.2. Veremos qué tal sale. Las cosas como son. Pero este es un gran paso en positivo. Creo que se solucionan muchas cosas. Como digo. No solucionan lo del maná. Pero el maná era uno de los tantos problemas. Que sí que han sido atacados en este parche. Hay cosas que van a mejor. Se añaden un montón de eventos de sabor. Las cosas como son. El tema de los volcanes. El tema de las tormentas. Está chulo realmente. El tema naval está bien. Veremos obviamente a la hora de jugarlo. Entonces creo que esto es un gran paso. Muy bueno para Imperator Rome. Estamos ante un gran parche. Las cosas como son. Solucionan muchas cosas que estaban mal. No lo convierte automáticamente en un gran juego. No lo convierte automáticamente en un recomendado. Pero como digo. Sí que es un juego mucho mejor. Con este parche 1.1. Obviamente. Es una inversión de cara al futuro. Tendremos que ver cómo sigue evolucionando. Quedan dos parches más de contenido gratuito. Y de mejoras. De nuevas mecánicas. Etcétera. Veremos obviamente qué tal están. Y si a ver si. En el siguiente podemos ya recomendar ampliamente Imperator Rome. Ojalá sea así. De todos modos. Como digo. Para la gente que le interesa mínimamente Imperator Rome. O que tiene el juego. Es una gran noticia. Este parche. No os voy a engañar. Muchas cosas tendrían que haber estado en el lanzamiento. Y hay que seguir siendo críticos en ese aspecto. Pero bueno. Yo. Especialmente con lo del macro builder. Y con los avisos de los tooltips. Estoy particularmente concreto. Y como decíamos. Hablándolo con Pati Todo. Por ejemplo. No pensábamos que el sistema naval fuera lo prioritario. Fuera lo que estaba haciendo que Imperator Rome. Se la pegase. Han decidido hacer un mega rework naval. Esto probablemente lo tenían previsto de antes. Y no pudo estar en el lanzamiento del juego. Que el sistema sea así. Veremos especialmente. Qué tal está. Y mira. Es una cosa que obviamente está muy bien. Veremos qué tal. En fin chicos. Espero que os haya resultado de interés. Este vídeo. Y poquito más. Nos vemos en el próximo. Chao chao. Por cierto. Mañana habrá vídeo doble. Del EU4. Porque. Porque esta. La semana pasada. No lo pude. No lo pude traer. ¿Vale? Así que nada más chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao chao.